Música Por la ablanda arena que llame al mar Su pequeña huella no vuelve más Y un sendero solo de pena y silencio llegó Desde la agua profunda Y un sendero solo de penas muda llegó Más de la espuma Sabe Dios que angustia te acompañó En dolores viejos cayó tu voz La recostante y anullada en el canto de las caracolas vainas La canción que canta en el fondo oscuro del mar La caracola Te vas a cocinar con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Que requiebre el alma y la valla va Y de más hacia allá como en sueños Dormida Alfonsina Besita de más Cinco sirenitas te llevarán Por caminos y algas y decorar Y fosforescentes caballos marinos Arán una ronda a tu lado Y los habitantes del agua van a volar Un rondo a tu lado Bájame la lámpara un poco más Déjame que tu hermano dice en paz Si llama a él no le digas que estoy Dije que el fosina no puede Y si llama a él no le digas Nunca antes soy Dije que mi hijo Te vas a cocinar con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Que requiebre el alma y la valla va Llevando y de más Ya como en sueños Dormida Alfonsina Dije que mi amor es fingida de mar 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 Sigo el rostro que me dejo, la señal de tu amor Con esa relación la ilusión, a tu cielo voy A tu cielo voy Esperando tu amor, andudo en una puerta puerta Y tan solo encontré, un mundo de almas inciertas Y de pronto te ríe, radiante como una estrella Un río de luz, iluminando la huella Y perdí tras el relleno que tu risa dejó Por la huella de esta pasión, busco el sol Voy a vos, sigo el rostro que me dejo La señal de tu amor Con esa relación la ilusión, a tu cielo voy A tu cielo voy Muchas gracias No me nace igual a veces sin vivir Nadie se vino viejo sin gozar Pues a que el mismo le llama felicidad Si la tiene aquí la va a buscar allá Que trompeza tantas veces En una misma piedra Luta se llega y pasa así Espero que les haya gustado lo que estamos haciendo Esta es una chacarera Es un ritmo por lo general muy conocido Así que les pido que me acompañen con unas palmas Gracias Vamos afuera El señor Carlos de Julio Adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!